específicamente en la laguna de Moroncari, señaló el ecologista Espiro Pavlovich, dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mejor conocida como la Profepa, debería investigar el problema porque también en otra área, ya en Yavaros, hay una tala diaria, además que se está tirando basura. ¿Quién más podemos destrozar nuestro planeta, amigo de la Oiteria? Pues nosotros mismos, o sea, los manglares tienen su trabajo de manera muy particular para la reproducción de muchas especies y luego se andan quejando en Yavaros ahí o en todos los puertos que ya no hay especies, pues estamos prácticamente acabando con todos nosotros mismos. Esa es la bronca. Ahora, ¿la Profepa cuándo actúa? Pues cuando le da la gana. No siempre actúa la Profepa. Y más allá de talar los manglares, tantito peor, están tirando basura, pues. No, 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 es un cochinero. Yo la verdad cuando voy a Yavaros o ahí a esta de Moroncari, a esta laguna de Moroncari, hasta ganas de llorar me dan. No cuidamos ni siquiera eso, amigos del auditorio. El ambientalista recordó que en años anteriores se buscó que en ese sistema de humedales, ubicado entre Moroncari y Yavaros, en una longitud de 15 kilómetros afuera, fuera un área natural protegida, pero el gobierno del estado, pues, no lo autorizó. No, tenemos cosas más importantes que hacer. Vienen las campañas y viene el cambio de autoridad. Vamos a darle prioridad a eso. Allá los manglares en Moroncari, en Yavaros, eso sí lo vamos dejando por otro lado. Por ello, al no haber la adecuada y suficiente protección, es que se dan prácticas como la tala. Me ha tocado ver personas que van en pangas y cortan mangle. Todo es un delito, afirmó el ecologista. Con respecto a los problemas de sequía en la laguna de Moroncari, que está en un área de descarga de drenes, Pablo Vich López abundó que él desconoce qué factor pudo haber influido, lo cual debe ser determinado por las instancias correspondientes. El ecologista destacó la importancia de los llamados bosques del mar, que son esenciales en la lucha contra el cambio climático, ya que son muchos más eficientes al almacenar dióxido de carbono, lo que los hace mejores que en otros bosques, al compensar las emisiones de carbono. Además, los manglares actúan como riñones, purifican el océano y filtran el agua para diversas especies, además de que sirven para amortiguamiento ante los huracanes. Y eso lo saben perfectamente bien los pescadores. Están conscientes de eso y de todos modos les vale cacahuate y hacen de las suyas. Los manglares de Guatavampo son un refugio para 500 especies de aves migratorias como patos, garzas, espátulas doradas y muchas otras que provienen de Canadá, Estados Unidos y otros países. Los bosques del mar lucen a simple vista como hileras anchas de árboles con raíces y ramas retorcidas y delgadas que se entrelazan, semisumergidas en las playas, desembocaduras de ríos y también lagunas de zonas costeras. Pero le repito, lamentablemente no se están cuidando. Son las 8 de la mañana.